Se supone que para acá... ¡Claro! Sí, mira, es lo mismo. Es lo mismo, porque mira... Si yo vengo para acá, entro aquí, ¿cierto? Y estoy por arriba. Sí, es lo mismo. Pero ¿qué...? ¿Por qué tiene una forma diferente? Cállate, Ashley. ¿Tiene una forma diferente? Cuando uno pasa por acá. Pero sí... Podemos decir que efectivamente... Es el mismo lugar y yo nunca me di cuenta de eso. ¡Ashley! Por acá, Ashley. ¡Oye, Ashley! Pero ven aquí, Ashley. ¡Ashley, ven aquí, mujer! Oye, pero nunca me di cuenta de eso. Yo pensé que era otro lugar, porque con Ada, por ejemplo... Podemos subir ahí. Pero nunca llegamos a esta parte. O sea, nunca se logra ver eso. Sería muy genial que, por ejemplo... Se pudiera subir desde aquí a acá. Con Ada. Y llegar hasta acá. Pero el problema es que no... No hay nada. Es como que lo crearon después esta parte. Como que no consideraron... O sea, esa parte. Sería muy genial que, por ejemplo... Acá hubiera como un bloqueo. Por lo menos. Y que se viera la casa y todo eso. Por último, que no esté modelada. Pero que se vea... Por fuera. Así como el modelado por fuera. No por dentro. Pero bueno, ya no pasa nada. Voy a desactivar la cosa esta de la... De la pared. Ahí. A ver ahora. Ahora sí. Bueno pues. Vámonos. A ver. Toma eso. No. Toma eso. Ahí va. Oh, oh. Llegué a romper la cosa. A ver. No. Acércate. Toma eso. Es un bombazo. ¿Alguien es un bombazo? No. Toma eso. Pero no. No. ¿Por qué no le afectó? Toma eso. Pero no le afecta. No. No. Toma eso. Pedazo de animal. Y... Toma eso. Se murió, se murió, se murió. A ver. Acércate viejo. Acércate. No. Luisito. Luisito. Te salvaré. Toma eso. No. 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 Suéltame. 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 Que me llamo Krauser. ¿Por qué me dices Leon si me llamo Krauser? No. No. Corre. Toma eso. A ver un zambombazo. No. Zambombazo. No. No puedo. Luisito. De nada Luisito. Toma eso. Me da risa porque como que mira al Luis, pero me lo tira a mí. No. Oye, pero está llenísimo de gente acá. Y toma eso. Ven aquí. Acércate viejo. Acércate. Toma eso. Oye, está muy genial ahora. Está very nice. Toma eso. Pedazo de animal. Toma eso. No. A ver. No. Todo eso. A ver. Ya. Muéranse de una... Uy. Se crashó el juego. No. Se crashó el juego. No puede ser. Ya, pero ya sé que no tengo que hacer eso. No puede ser. Se crashó el juego. Ya. Lo bueno es que... O sea. Voy a dejar todo el video. Sin hacer cortes. Para que por ejemplo ustedes vean en qué momento se crashía y qué no hacer. Porque por ejemplo. Ya vimos que si hago el ataque de Krauser. El juego se va a crashar por X motivos. No sé. Quizás es porque está el Luis ahí. O quién sabe. Así que ya saben. Bueno. Estoy activando otra vez el trainer. Ya que cada vez que se crasha el juego. Debo cerrar y abrir otra vez el trainer. Pero tranquilos que no me demoro nada. Simplemente debo activar las cosas que tenía. Y ya está. Esto así. Bueno. Ustedes no están viendo nada. Pero yo sí. A ver. Esto así. Y creo que así está bien. Bueno. Ahí sí. Bueno pues. Ay. Otra vez con Ashley. No puede ser. Ya pero. Vamos a avanzar lo más rápido posible. Y aquí me voy derechito para acá. Porque no pasa nada. Corre Ashley. Ashley. Quédate. A ver. Se me olvidó activar una cosita acá. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Esto. Ashley. Quédate ahí. Ahí sí o no. Ahí sí o no. ¿Dónde está el tipo? ¿Se murió o no? Ah no se murió. Ashleycita venga para acá mija. Toma eso. Bueno. Vámonos. Rápido Ashley. Rápido. 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 Ashleycita. Si aquí nos vamos directo. Porque para no hacer tanto tiempo. Igual es bueno porque así. Voy a hacer una hora veinte. Y voy a dejar de grabar cuando termine la. La cabaña. Al menos ya sé. Que no tengo que activar el brazo de Krauser. Ahí en el. En la parte de la cabaña. Porque se crasheó el juego. Ya vieron cómo se crasheó. Oye. Pero qué bueno eso de. Del puente. No me había dado cuenta de eso. En todo este tiempo. Nunca me di cuenta. Que era el mismo puente. Porque por ejemplo. Cuando uno subía con la aida. El puente era diferente. Completamente diferente. Y tampoco se veía la casa. Y por eso. Me pareció raro que. Que fuera como tan. Igual. Pero diferente. Deja de hacer eso. Pedazo de animal. No. Se llevan a la Ashleycita. No. No. Toma eso. No. Ashley. Ashleycita. Vengan para acá chicos. Acércate viejo. Acércate. Quiero pegarle justo. Ahí. Y ahora. No. A ver. Ashleycita. Tú deja de hacer eso. Pedazo de animal. Bueno. Vámonos Ashley. Y otra vez se llevan a la Ashleycita. Ashleycita. Vamos Ashleycita. Pero. Pero por qué te quedas ahí. Pedazo de animal. Ashley. Eres una estúpida Ashley. Ahora sí Ashley. Nos podemos ir o no Ashleycita. Vámonos Ashley. Pero corre Ashley. Corre Ashley. Corre como el viento Ashley. No. No. Rápido. 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 No. Ya menos mal que la secuestraron porque pensé que me iban a atacar. A ver. No te lleves a la Ashley. Consíguete tu propia Ashleycita. Bueno. Vámonos Ashley. Pero Ashley estás herida. Estás herida. Por Dios Ashley. Ahora sí Ashley. Bueno. Aquí vamos directo. 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 Rápido. 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 Ven aquí Ashleycita. Venga aquí mija. No. No. Toma eso. Y ahora. Ahí va. No. Viene más gente. Sube Ashley. Sube. Ashley. Sube. Ashley. Sube. Rápido Ashleycita. Vamos rápido Ashleycita. No. 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 Toma eso. Vete a volar. Tú igual. Vete a volar. Vamos Ashley. Venga aquí Ashleycita. Ahora sí. Baja Ashleycita. Y nos vamos Ashleycita. Rápido Ashleycita. Ahí sí. Ya. Listo. Ojalá que no se crasheó otra vez el juego. Pero vamos a hacer esto muy rápido porque ya perdimos mucho tiempo. Así que lo que vamos a hacer será usar granaditas. Para allá. What? Pero por qué se crashea el juego? Por qué se crashea? Ya miren. Vamos a dejar este video hasta acá porque no se está crasheando mucho. Ya mira. Una última vez. Pero ahora solamente voy a activar. A Krauser. Y eso. Y nada más. O sea. El enemy resurrección. La plaga. Y todo eso. Lo voy a desactivar. Porque está causando conflictos acá. A ver. Entonces lo que haré será solamente seleccionar al Krauser. Luego voy a seleccionar el ataque obviamente que eso no se crashea. Y ahora acá en Stack Unlimited eso no pasa nada. Y eso así está bien. Yo creo que lo que está fallando acá es el enemy resurrección y el 100% plaga al parecer. Así que lo dejaré así y esto así y ahí está. Y listo. Bueno. Vamos otra vez. Otra vez. Qué mal. Sí. Este capítulo. Bueno. Este. Esta parte. Quedó malísima. Mira. También desactivé la cosa del día. Corre Ashleycita. Toma eso. Pedazo de animal. No. No. Toma eso. Y vete a volar. Corre Ashley. Corre como el viento Ashleycita. Lo bueno es que acá pasamos rápido. Bueno. La Ashley es la lenta. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Si se vuelve a crashear. Dejaré el video hasta acá. ¿Vale? Porque ustedes ven. Que se está crasheando mucho. Quizás no deba usar granadas. O no sé. Por qué se crashea. Pero bueno. Así que. Sigamos. 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 Vamos Ashleycita. Deseprisa. Mija. Deseprisa. Que tenemos que terminar esto muy rápido. Ash. La Ashley. Que se demora. Vamos Ashley. Date prisa. Mujer. Aquí mira. Para que la Ashley no lo pise. Son bombazo. No. 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 Y. Toma eso. Son bombazo. A ver. No. 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 No te lleves a la Ashleycita. No te la lleves. No. 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 Toma eso. Y. Son bombazo. Vamos Ashley. Pero Ashley. Pero Ashleycita. Mujer. Venga para acá. Mija. Vamos Ashley. Y ahí. Menos mal que no se quedó agallada ahí la Ashley. Corra Ashleycita. Corra como el viento. Mira. Para. Para hacer tiempo. O sea. Para no demorarnos tanto. Simplemente hago eso. Y ahora. Paso. Pero no funcionó como yo esperaba. Y. Toma eso. Son bombazo. A ver. No. 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 Suéltame. Suéltame. Te digo que me sueltes. Que no entiendes. Toma eso. No. Se muere el Ashley. ¿Cómo? Quemas a mi Ashleycita. ¿Por qué la quemas? Pedazo de animal. ¿Por qué quemas a mi Ashleycita? Linda. Preciosa. Hermosa. No. Pero. ¿Por qué le di eso a la Ashley? A la estúpida del Ashley. No me equivoqué. Ashleycita. Vamos Ashleycita. ¿Puedes subir? Sí. Puedes subir. Sube Ashley. Sube Ashley. Sube Ashley. Rápido Ashleycita. Tú puedes mujer. Tú puedes. No. 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 Y. Toma eso. Vete a volar. Igual. Vete a volar. Corre Ashley. Corre como el viento Ashley. No. Me atacan. Que me atacan. Que me atacan. Que me atacan. No. No. Vete a volar. Corre Ashley. Ya. Espero que esta vez no se crashe. Ya. Pero mira. Para evitar cualquier crasheo. Mejor evitaré usar bombas. Ya. Vengan para acá. Malditos imbéciles. Malditos imbécilios. Acércate viejo. Acércate. A ver. Para ahorrar tiempo. Vamos. Acércate viejo. Toma eso. Mueran. Mueran. Todos mueran. Rápido. 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 Vamos. Acércate viejo. Acércate. Toma eso. Y. Toma eso. Vamos. 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 Vengan. Acérquense. 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 Toma eso. Uy. Los tipos. Y. No. A ver. Toma eso. Ahí sí. Vamos. 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 Acérquense. Acérquense. Toma eso. A volar. A volar. A volar. No. Luisito. Te ayudo. No. Y. Toma eso. No puedo usar el brazo de Krauser porque si no se puede crashear el juego. Toma eso. No. Y. Toma eso. Rápido. Rápido. Eso. Eso es. No. Y ahora. A volar. Todos a volar. A volar. A volar. Todos a. A volar. A volar. A volar. No. Pedazo de animal. Toma eso. Pedazo de inmundo animal. Toma eso. A ver. Antes que termine. El capítulo. Vamos a. No. No. Oye. Que genial. Se mueve el Krauser ahora. Ahora sí. Toma eso. Pedazo de animal. ¿Qué crees que estás haciendo? Toma eso. No. 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 Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. No me quiero morir. No me quiero morir. Toma eso. A volar, mijos. A volar. No. Toma eso. Y ahora. Toma eso. A volar. Ya estoy arriba. Oye Luis. Estoy arriba. Mira. Vámonos. Y por fin terminó este capitulítulo. Por fin se acabó. Por fin se acabó. Pero. Momento. Todavía no llevo los 20 minutos. Porque esta ya sería la cuarta parte. Así que. Para. Hacer los 20 minutos. Lo que faltan. Vamos a ir a matar a las hermanas bellas. Las hermanas más bellas del mundo. Pero vamos a ir súper rápido. ¿Pero qué estás haciendo? Pedazo de animal. Mira. ¿Sabes qué más? Vámonos directo. Vámonos. 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 A ver. Eh. Buenito. Vamos a venir a la vuelta. Ahora quiero ir a matar a las hermanas bellas. Las más bellas del mundo. Así que nos vamos en directo. Pero Ashley. Date prisa mujer. Osh. Esta Ashley. Que se demora una eternidad. Rápido. 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 No. No eso. Pero. A la cabeza. A la cabeza. Eso es. Corre Ashley. No. Corre como el viento. Ashleycita. Vamos Ashleycita. Rápido Ashleycita. Corre como el viento. Ashleycita. Y. Toma eso. A volar. A volar. Ashley. Tú. Quédate ahí. ¿Ya? Yo me encargo del resto. Yo me encargo. No. Pero no. Se lleven a la Ashley. Son unos pesados. No. 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 Ahí sí. A ver. Eso es. Vamos. 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 Ahí sí. No. Suéltame. 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 A ver. Suéltala Ashley. Pedazo de animal. Vamos. Levántate. 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 No. A ver. ¿Qué pasó? Y ahora. A volar. Igual. A volar. Igual. No. 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 Me mataron. No. Me mataron. ¿Qué? ¿Cómo me morí con Krauser? Usando a Krauser morí. Cállate, mujer. No. Me apuré mucho. Me apuré. Demasiado. No. A ver. Deja mi Ashleycita tranquila, por favor. No. Estoy igual. Déjame tranquilo. Déjame en Pash. Déjame en Pash, pedazo de animal. Sube, Ashley. Sube, Ashley. Sube, Ashley. Toma eso. Y a volar. Toma eso. Y a volar. Lamentablemente no puedo... A ver. No puedo dejar a Ashley escondida ahí. No. Pero están lastimando a Ashleycita. A ver. Toma eso. No. Se llevan a Ashley. Se llevan a Ashley. No, Ashleycita. Yo te salvo, Ashleycita. Yo te salvo, Ashleycita. No, pero... Ah. No. Toma eso. Ashley. Ashley. ¿Dónde estás, Ashley? Que me llamo Krauser. No me confundas con ese lion, sí, hombre. Toma eso. A ver tú. Vete a volar. Ashley, ven aquí, sí. Ashley. ¿Dónde estás, Ashley? ¿Vienes o no, Ashley? ¿Vienes o no, Ashleycita? Y ustedes, váyanse a volar. A volar, a volar. Muere, 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 muere. Pero, ¿por qué no te quieres morir? Pedazo de animal. Toma eso. A ver. Vete a volar. ¿Se murió, Laura, o no? ¿Qué? Todavía no se... Muere. Ahí se murió. Dame la llave, por favor. Necesito esa llave. Ahí sí. Ahora, Ashleycita. Larguémonos de aquí. Ya, mira. Llevamos a llevar más de 20 minutos, pero no importa. ¿Qué crees que estás haciendo? Pedazo de animal. ¿Qué crees que haces? Vamos, Ashleycita. Deseprisa. Deseprisa, Ashleycita. Mira, después venimos para acá, ¿o no? A ver, dejen de estar jodiendome la vida, por favor. Igual. A volar. Igual, a volar. Toma eso. ¡No! ¡No! Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. No, 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 no. Me muero. Me muero, me muero, me muero. Toma eso. Y ahora, a volar. Igual, a volar. ¡No! Toma eso. Y ahora, a volar. Igual. Igual. Gracias por ver el video.